La crítica, el análisis, la controversia y la noticia en Sonora tienen un antes y un después. Su nombre, Sergio Romano Muñoz y Sandoval, un periodista que venía de hacer televisión en importantes programas de Canal 13 de la Ciudad de México. Además de ser parte importante en el nacimiento del sistema michoacano de radio y televisión en el gobierno del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Sergio Romano llegó a Sonora el año de 1987, llegó al 6 y llegó para quedarse. La primera labor me dijo Abelardo, vétete al estudio a ver cómo ves las cosas. Tú estabas ahí entero. Me dijo, y lo que veas mal, corrígelo. Lo primero que encontré fue un camarógrafo que estaba sentado fumando y comiéndose un caldo de caguama. Media hora antes del noticiero le dije, ¿qué haces? Pues esperando. Le dije, oye, pero aquí no se puede fumar. ¿Quién dice? Yo. Le dije, pues a ver, quítamelo. Pues te lo quito. Le quité el cigarro y le dije, estás despedido, vas para afuera. No sé ni cómo. Montaño, Montaño, ¿verdad? Así como Montaño. De venir del centro de México de unos programas de entretenimiento, él es experto en música, pero era un excelente periodista y un excelente analista. Lo sigue siendo. Y Sergio Romano le daba una identidad de seriedad y de profesionalismo y de periodismo serio a Telemax. Luego llegó el conductor. Ese mismo día llegó el conductor y dijo, pues no sé qué hay de noticiario, pero traje mariachi. Ah, está bueno. No voy a decir el nombre de esta persona, pero es el cachobo jorques, obviamente. Este, pues a los tres meses lo corrimos, ¿no? Es decir, porque no entendía que un noticiario es algo muy formal. Sobre todo que venía de mi visión, traía él, obviamente, un ritmo del centro para trabajar y que viene a ser aquí la talacha polaca en ese entonces. Yo le pedí que me nombrara un poco la gente a mi alrededor. Me nombró Elizabeth Quijada y Armida Bernal como subdirectoras. Entonces ellas trabajaron a mi lado, me fueron acolchando con gente muy capaz a mi alrededor. Estaba Felipe Larios, estaba Diego Matos, estaba Tondo, estaba María Verdugo. Eso era el cuerpo de reporteros muy buenos. Y poco a poco lo fuimos depurando. Depuramos un poco la parte camaroros, un poco la parte... Sí corrí mucha gente, lo reconozco, de entrada. Y a los seis meses teníamos el noticiario al aire, a todo lo que daba, ¿no? Y a los seis meses iniciamos la promoción matutina con Domingo 7. Yo me fui por las noticias, no tenía que trabajar eso, ¿no? Entonces yo implementé el noticiario cada hora, abrimos más fuerte el de la mañana, que lo manejé yo, obviamente, por supuesto. El del mediodía le di mucha fuerza. Tenía yo Lupita Orduño, ¿no? Lo cual es una especie de dicha... En mi vida he tenido cosas buenas de Lupita Orduño, ¿no? Por fortuna. Entonces hicimos un trabajo de noticias excelente, ¿no? El programa de él siempre era muy visto por mucha gente, muy criticado, sí, pero siempre escuchado y visto. Pero con nosotros, con los trabajadores, siempre fue un humano. Gente muy importante en todo esto. El Chapo Álvarez fue una gente fundamental. Hoy el Carlos Cota, fundamental. En mi tiempo, desde luego Lupita Orduño, desde luego Verónica Luna, ¿no? Fundamental. Gente. Lili Tellez, que fue extraordinaria. El Chobi Ochoa. El Chobi. El Chobi Ochoa. Y por supuesto, este Abelardo, ¿no? El Abelardo es... Yo si pongo en primer lugar de todos nosotros, el hombre que realmente hace todo esto es Abelardo Rodríguez. Mendoza. Sí, porque van a creer que es la presa, ¿no? También en 1987 ingresó a la televisora Francisco Paco Ureña. Su principal misión, crear una programación atractiva para la gente con producción local y además, acrecentar los ingresos financieros a través de los ejecutivos de venta. Y en el primer mes que aplicamos este plan, ya había asegurado... Ya habíamos... Mi equipo y yo habíamos asegurado ingresos equivalentes a los de todo el año anterior. Hubo... No, absolutamente todo. Era... Vendíamos, hacíamos publicidad, conducíamos programas, hacíamos teleteatros, eh... Tenía un puesto en el tianguis, eh... Yo hice mucha publicidad. Pipe, sumaredas, una joyería también hice, hacía, etcétera, pero... Pero creo que más que nada las fiestonas que hicimos fueron muy buenas también. Había mucha convivencia todavía entre la gente del canal y eso era bueno. O sea, el calor que se desarrollaba entre toda la... Entre todos los que laborábamos ahí estaba bien rico, o sea... El siguiente paso era cambiarle de nombre a la televisora. Para los amantes de la historia quizá un sacrilegio, pero se tenía que quitar el 6 de la pantalla si se quería hacer de la televisora el canal de los sonorenses, ya que por la frecuencia 6 solamente llegaba a Hermosillo, mientras que en Guaymas y en Palme la señal empezaba a verse por el 7. En tal que el 6 tenía que irse como imagen corporativa. Y el 6 se fue. Aprovechando, eh... La red federal de microondas que estaba instalada desde 1968 en todo el país, era el medio que se utilizaba para poder hacer llegar nuestra señal hasta Guaymas y que en Guaymas entrara a un transmisor local para transmitirla localmente en Guaymas. Después de Subino Obregón, vinieron otras de la Ciudad Grande del Estado, San Luis de Colorado, Caborca, Agua Prieta... En el momento de entrar a otras localidades, tú recibes una asignación de banda de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de tal manera que tú ibas a estar en otros canales, en Ciudad Obregón, en Nogales, en Guaymas, no iba a ser Canal 6, entonces por eso habría que cambiarle el nombre. No teníamos una unidad, entonces encontré yo que la solución apropiada iba a ser ponerle un nombre a la institución. Mientras se decidía un nombre que identificara la imagen corporativa de la televisora de Estado, se le quitó el 6 y se empezó a identificar solamente con sus siglas y un eslogan. Era 1989 y XEWH era la imagen que une a Sonora. Primero hubo una etapa anterior, que la vas a ver las identificaciones en algunas de ellas, que tuvimos que dejar de utilizar el término Canal 6 y empezamos a utilizar únicamente XEWH y XEWH Televisión para todo y era lo que estábamos preparando la transición, pero para la gente Hermosillo sigue siendo Canal 6 y es más, hasta la fecha mucha gente sigue en Canal 6. Ironías del destino. La dinastía ureña vuelve a levantar la mano. Si el tío Marcelo lo hizo en 1959, al crear el primer logotipo, un Juancito en el 6, en 1989, es decir, 30 años después, lo hace su hijo, Francisco Paco Ureña, quien heredó su enorme talento para el dibujo. Y aquí la idea fue hacer una imagen parecida, por decir algo así, a Siete Cerros, que es una parte singular de la costa de Sonora, ¿verdad? Y es el ocaso de nuestros ocasos increíbles, ¿verdad? Y es lo parquín. Es casi los únicos cerros que pasan de aquí hasta aquí, no es un grupo de cerros. Es decir, Televisora de Hermosillo como que no quedaba, Televisora de Hermosillo hacía de CB. Yo vengo de Michoacán, yo venía del canal de Michoacán y se sigue llamando Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hazme el favor, es decir, ¿qué vas a entender? El Sistema Michoacano de Radio y Televisión, no manches, hombre. Y ya le explicaba a Belardo todo el rollo y encantado, inmediatamente lo aprobó. De pronto me encontré que nos llamábamos Telemax. Un día me dijo, Belardo, ¿te llamas Telemax? Ay, pues mucho gusto, ¿no? Bueno, ¿quién dice? Pues dice Paco Ureña. Esto es Telemax. Televisión en grande. San Luis Río, Colorado y otras poblaciones lejanas o escondidas del estado, era uno de los principales retos. La opción más viable era el satélite. Y si San Luis Río, Colorado necesitaba el satélite para bajar la señal, entonces por el satélite íbamos. Uno de los miembros del COPLADE de San Luis Río, Colorado, no recuerdo el nombre, le dijo al ingeniero Félix Valdés. Mire, señor gobernador, yo le puedo recitar los nombres de todos los integrantes del gabinete de Baja California. Y no sé los nombres del gabinete de Sonora. Eso hablaba, pues, del grado de desconexión que había entre San Luis Río, Colorado, Puerto Peñasco, Sonoyta, era Caborca mismo con el resto del estado, pero donde era alarmante era San Luis Río, Colorado. Y me dijo, ¿qué tenemos que hacer para resolver esto? ¿Cómo podemos hacer que la señal de televisión y lo de radio, esas cosas, lleguen a San Luis Río, Colorado? Esto es muy grave y esto se tiene que resolver pronto. Pues, señor, le digo, las microondas no tienen capacidad para llegar a San Luis Río, Colorado. Tendríamos que intentarlo vía satélite. ¡Gracias! ¡Gracias!